Hola a todos, hoy vamos a hacer un vídeo de qué motos no tenemos a la venta no las tenemos a la venta porque son de nuestra colección privada y bueno, estas motos quedan en esta zona aquí las tenemos incluye esta y también las Triumph las explicaremos una a una y en orden de izquierda a derecha aquí empezamos con la K100 Baumeister esta es una K100 muy limitada de un preparador que como os he dicho se llama Baumeister se dedicaba inicialmente a fabricar estribilas retrasadas pero hice una serie de motos completas es decir, desde el kit de fibras semimanillares sistema de escape y una preparación de motor que la subía en potencia se puede parecer a una BMW K1 pero parte de una K100 primera serie años 85-86 y con todo un kit de carenados específico de la moto entonces bueno, estas se hicieron en torno a 5 unidades 6 no hemos visto más de dos ejemplares así que esta es una buena moto y se quedarán nuestras instalaciones seguimos con alguna Dresda aquí tenemos otra Dresda y esta es una Shepard de estas ya hice un vídeo y expliqué que Dresda era un preparador inglés que customizaba motos tanto a nivel estético como motor en motos inglesas y más tarde en motos japonesas estas motos japonesas son Honda CB4 de los años 70 y se ve que se corrieron en circuito esta tiene golpe ya veis que tiene apenas 500 millas equivalente a 900 kilómetros aprox y tuvieron golpe esta y esta si os fijáis esta tiene incluso las barras más metidas para dentro del accidente esta apenas llegó a completar 40 millas en torno a 60 kilómetros y bueno, estas dos primeras son Dresda esta llegó a matricularse por lo que vemos porque tiene un faro y hasta los intermitentes traseros ahí los conserva esta sin embargo todavía tiene las cavidades y si quisiéramos ponerla en orden de marcha pues bueno habría que completar la instalación eléctrica y aquí seguimos con la Shepard que ahora tiene un motor metido de XL50 4 tiempos monocilíndrico pero que en origen albergaba uno de TZ 2.5 dos tiempos ya veis que se arranca pedal y por lo demás es una moto bastante especial nos la han querido comprar pero no la vendemos sabemos que tiene alguna historia interesante así que hemos de averiguarlo y una vez lo sepamos pues compartiremos la noticia con vosotros una moto muy pequeñita de cilindrada todas tienen llantas de aleación ya veis son llantas de magnesio esta se ha colado porque bueno es una CD 175 si que es especial pero la venderíamos ya está ya le he hecho un vídeo y bueno nos centramos también en esta la Moto Sheriff y es una Kawasaki KZ 1000 del año 77 y ya veis de donde viene de San Diego una moto original policía de hace 40 años y bueno las motos policías se siguieron fabricando hasta los años 90 si no recuerdo mal y esta al ser de las primeras y documentada nacional de Barcelona ya lo veis pues consideramos que es una unidad bastante escasa está completísima funciona perfectamente costará conseguir una similar ya veis que tiene toda la parafernalia altavoces alarmas la radio aquí tiene un instalador asiento monoplaza por supuesto y os voy a contar como distinguir una Kawasaki KZ policía réplica de una original partimos de los reposapiés ya veis que tiene plataformas aquí apoyaban las botas las policías y tiene todo este saliente del chasis que lo soporta y por otro lado en el subchasis si veis esto es el subchasis pues tenía esto suplementado para aportar todo esto en una KZ normal esto desaparecería y sería un subchasis normal tubular hasta el final este montículo no existiría el asiento monoplaza tipo sofá aquí otra radio en millas por supuesto y bueno aquí está una moto muy muy potente y que imagináis que los americanos que son pro Harley pues para que la policía fuera con esta moto se ve que eran de calidad y que ningún ladrón se escapaba ya veis con triple ojo también se pueden ver algunas con como con sirena aquí en rojo y aquí en azul o viceversa este supongo que era del señor que se la compré que era un catalán y por este lado la vemos también ahí la bocina la alarma los famosos cibie antinieblas y eso que está muy completa y se quedará con nosotros ahora pasamos a una boldor 1000 con chasis moto martin esto lo vamos a ver aquí moto martin 1000 el motor es de onda a ver si lo vemos por aquí bueno apenas se ve por lo carenada que está la moto pero el motor es de onda CB900 del año 82 y está subido a 1000 los carburadores son cuatro es una moto de cuatro cilindros de la marca Key Hill y los filtros de transmisión también se llaman trompetas otros cuatro ya los veis una espuma pues se parte está muy vieja y queda al descubierto la rejilla con lo demás está muy completa aquí está el soporte de la batería se la tenemos que poner el grifo está sin conectar es una moto muy interesante el constructor moto martin realizaba motos a medida de las motos solo originales solo reciclaba motor carburadores los filtros se los añadía y el cuadro que por cierto ya veis los kilómetros de la moto apenas tiene 1100 millas equivalentes a 1500 kilómetros aproximadamente el depósito tiene un golpe una pena pero bueno de aluminio se puede ver ahí está si veis no tiene ningún óxido esto es de aluminio y el aluminio no se oxida el hierro sin embargo sí lo que se ha quedado fatal es la goma y habrá que reemplazarla también era muy habitual ver puños de goma en esta época en los años 80 estos tipos de puños se puso muy de moda y la verdad que no lo entiendo porque estéticamente no es muy bonito y además cuando llovía se impregnaban de lluvia por lo demás esta es una motomartina en completo subchasis también uy el osculante artesanal el escape un 4 a 1 las llantas de magnesio ahí pone martin lo veis del revés con estribiladas retrasadas y un asiento monoplaza aunque si os fijáis aquí está separado y se descubriría accionamos esto se lo quitamos la arandela y un segundo ahí está quedaría para uso biplaza aunque bueno no tiene mucho sentido ya que no tiene repos bueno sí que los tiene mira hay reposapiés traseros solo que están muy próximos al conductor digamos que la posición de conducción sería así así que bueno el espacio es algo justo pero bueno de querer ir se puede esta parte está hecha en fibra la única parte de aluminio está en el depósito y ya os digo era una moto muy deportiva en la época ya la volvorela rápida pues con una preparación martin subida a mil mucho más característico el bifaro en las motos ochenteras aquí vemos la llanta delantera como pone mil como pone martin está todo original los frenos son brembo se los cogían los bmw r100 rs porque sí que incorporaban buenos frenos estas motos retrovisores incrustados en el cadenado en la cúpula son tipo coche y ahí se ve reflejado un depósito bmw r75-5 bueno más tarde pondré el asiento pero voy a seguir grabando aquí tenemos una xt500 esta tampoco la vendemos es una moto más normal que las dos anteriores pero bueno lo que sí es difícil dar con un ejemplar que esté en buen estado porque ya veis que es una moto que se utiliza para para el monte y y esta está totalmente conservada el depósito intacto sin golpes los intermitentes están los suyos puestos voy a acercarme un poco más además este es el modelo con llantas doradas freno tambor y el depósito de aluminio pero de este color es el más cotizado si os fijáis también el escape está totalmente original con su protector y la salida en forma de L final además matrícula nacional de la época lo que está un poco peor es el asiento que tiene bastante desgaste pero bueno nos hace gracia y lo dejaremos ese al final es un asiento que tiene también unos 40 años pasamos aquí está totalmente original las piñas está en kilómetros es un motor monocilíndrico y lo comparte con la Yamaha SR2.5 fijaos aquí igual lo que tiene un poco peor son los reposapés este también se ve que alguna caída pequeña ha tenido pero bueno lo importante es que esto se ha salvado aquí tenemos el aceite ya ves que es el tapón Yamaha original se giraría y el chasis va directamente el aceite va directamente al chasis así que bueno son ideas que tuvo Yamaha en la época y bueno resultaron bastante interesantes la cuenca pedal únicamente ya ves que aquí no tiene ningún botón o atanque eléctrico y esto es el descompresor que se pulsa para preparar la pata en nivel más alto y darle con ganas decisiva una patada seguimos con la Husbarna que está al igual que la XT apenas se ven unidades y menos aún documentadas esta tiene placa pequeña porque bueno como veis tiene uso de trail o enduro se podría poner una placa pequeña también en esta pero la hemos dejado como está en cuanto a diferencias pues bueno esta es una moto de dos tiempos dos y medio de cilindrada un cilindro también aquí tenéis 250 cross country sellada café racer spirit depósito de aluminio y esta por ejemplo se libra de intermitentes está documentada se puede circular con ella y está exenta de llevar intermitentes lo que se ha de llevar es un faro aquí está con rejilla tipo scramber un velocímetro que le colocamos y el piloto trasero con esto ya estaría legal y bueno ya veis que está en muy buen estado esta sin embargo está restaurada así que algún día la sacaremos es una moto muy alta muy potente tiene desarrollos cortos y aquí tienes la marca Usdar arranca pedal exclusivamente también y esta en lugar de tener en el lado derecho lo tiene en el izquierdo aquí está la pata seguimos con la RC30 esta ya la conocéis y aquí su propietario vino hace poco y la compró pero no se despegaba de la moto se llama Steven Steven the Chicken así que aquí estamos con la RC30 año 89 apenas se hicieron 1500 unidades y esta es la número 87 como curiosidad las primeras tienen 150 a ver si se ve ahí al final veis 87 las primeras 150 unidades vinieron para España nosotros conocemos al que tiene la número 1 también vimos la número 2 a la venta con matrícula malaga pero esta se vendió muy rápido y esta está totalmente original son motos de carreras así que entraron a circuito la mayoría esta por ejemplo la veis con esto está ladrado está aligerada aquí veis un color voy a asomar por aquí la pintura se ve algo bicolor esta parte es distinta a esta se ve que esta parte se ha repintado posteriori aquí tiene algún rocecito pero bueno tuvo alguna caída se ve pero lo bueno es que está restaurada no le faltan ninguna pieza totalmente original y es una es una joya de la marca la hemos sellado café rapid spirit aquí os enseño también el cuadro 16.000 kilómetros sube a 14.000 vueltas y está totalmente original el depósito perfecto asiento monoplaza esto se descubre y deja aquí un hueco si quieres dejar alguna documentación la llanta trasera con el monobrazo queda toda la llanta al descubierto y bueno esta moto tampoco la vendemos el motivo si hay muy poquitas se cotizan están subiendo en valor y matrícula nacional esta de Valencia los intermitentes son los suyos originales está perfecto aquí la vamos a tener aparcada no hay no hay idea de circular con ella aquí tenemos el tirador de aire este es un motor de 4 cilindros en V no tenía muchos caballos rondaría los 120 pero sí que tenía muy poco peso y estaba muy aprovechado es decir con esos 120 caballos competía contra motos de potencia superior y no se quedaba atrás entonces esta moto por diseño prestaciones e historia es una de las motos icónicas de Honda aquí tenemos para girar esto es el grifo de gasolina se ve mejor de ahí dentro pero bueno como está poco accesible lo han suplementado con este plástico para que se llegue más fácil el escape el escape es el suyo original e incluso el caballete este es original de la moto lo compramos y lo incluía así que bueno espero que os haya gustado esta moto y pasamos a una Honda también con el mismo diseño de colores ya lo veis y es una FTR 223 estas se hicieron muy poquitas y su comercialización fue básicamente en Japón está muy muy original hasta el escape que era habitual cambiar el escape en estas motos ya veis que tiene un neumático muy gordo adelante es más es del mismo tamaño que el neumático trasero y esta moto como dice el nombre FTR es de Flat Tracker un motor mano cilíndrico de 230 tenemos el grifo de gasolina la batería aquí faltaría una tapa la estamos localizando el asiento suyo original está perfecto es una moto del año 2001 aunque parezca más antigua por el estilo radios y diseño en general es del 2001 el chasis era en color rojo original así que está perfecto aquí el velocímetro no incluye revoluciones son casi 40.000 kilómetros esto es el tirado del aire aquí la otra piña fijaos que está todo en japonés aquí también y por supuesto el cubre cadena también sellada que hace Racer y bueno es una moto súper súper divertida además Honda ya sabéis que es sinónimo de calidad aquí vamos a pasar a la XSR700 que customizamos para Yamaha os voy a contar más acerca de esta moto esta moto se llama XSR el modelo y la customización era para Yamaha para el departamento Yardville de customizaciones el caso es que esta moto Yamaha tenía un departamento de customizaciones que se llama Yardville y ofreció al mejor customizador de España según su criterio la realización de esta moto entonces bueno nosotros propusimos un diseño que era un diseño setentero ochentero ya veis el colín voluminoso y nos inspiramos en una moto como esta como podían ser los de los años 80 entonces bueno nuestro diseño resultó ganador apostaron por nosotros y nos pusimos manos a la obra ya veis que ha cambiado totalmente el aspecto si queréis ver XSR700 como era original bueno seguramente la conozcáis o si no miráis en Internet que es muy muy distinto el concepto entonces bueno os explicamos de adelante a atrás aquí tenemos un guardabarros cromado característico años 80-70 y este proviene de una XV750 igual con el faro cromado del mismo modelo XV750 y de esta moto también reciclamos incluso los reposapies trasero los reposapies ya veis que son bien voluminosos y bueno nos hemos hecho que adapten perfectamente el escape ya que estoy por aquí de la marca XSR700 y específico para nosotros tanto en diseño como acabado se lo pedimos a medida y como era un proyecto bastante notable y con cierto interés nos lo fabricaron a nuestro gusto y nos lo enviaron rápidamente y gratis esta chapa lateral en aluminio grabada por nuestro amigo Gorka de Grabo Laser ya veis que hizo un trabajo muy bueno de grabación grabación y la parte principal de la moto es el cubre depósito el depósito original está debajo y esto es una carcasa es un cubre depósito al igual que las tapas y el colín se fabricó en 3D primero hicimos la estructura metálica se escaneó y luego se imprimió el depósito luego ya se pasó a carrocero para dejarlo perfecto y pintarlo la pintura por cierto es de los años 60 un código de pintura blanco perla y bueno siguiendo por la parte delantera manetas regulables puños de la marca Rizoma mandos simplificados Moto Gadget el velocímetro es original solo que está reubicado el manillar en forma de cuerno a ver si lo veis es de la marca Yamaha y se vende específico para los modelos XSR y esto es un voltímetro que encontramos bueno que nos llegó con la compra de unos manillares antiguos entonces bueno lo hemos reciclado para esta para la ocasión aquí seguimos con el asiento monoplaza por supuesto un colín voluminoso estos no son letras chinas sino que son japonesas y quiere decir Kando y Kando era la filosofía de Yamaha y significa el buen hacer esto lo inculcan a todos sus empleados aquí veis los intermitentes falta el piloto de freno pero es que esto es porque los incluye son de la marca Rizoma como los puños y las manetas y bueno es un 3 en 1 posición frenada e intermitencia y ahí quedan desapercibidos pero luego iluminan muchos tan homologados ahí enfocamos al amortiguador de la marca Hagon diseñado y pintado específico para el modelo para que hiciera juego de pintura ya lo veis soporte lateral para la matrícula esto no es legal porque tanto por posición como por tamaño debiera estar centrada pero para ello tenemos un soporte que sale por aquí y la deja bien inclinada ilegal antes de que se me pase el tapón también es de la marca Rizoma más pequeñito ya veis como se acciona es una llave distinta y por último los emblemas Yamaha tienen su vejez y esto es porque los reciclamos de un depósito Yamaha SR de bueno era XS 1100 del año 82 ya por último a modo decorativo esto no es propio de la moto sino que se lo añadimos nosotros como si estuviera refrigerada por aire como esta tapas son de una Brage Star 650 así que bueno es tema estético ya que hemos hecho una moto tipo retro pues que lo sea al completo y aquí tenemos automoto el concesionario local Yamaha que es donde nos llegó la moto y nos la cedieron ahí está Hagon los amortiguadores de muy buena calidad por cierto y las llantas lenticulares con esto nos despedimos hechas en grabo láser al igual que los paneles laterales cortadas a láser y las hemos hecho bueno lenticulares porque se alía bastante económico y es muy diferente a las a las customizaciones que se suelen hacer pues con radios o llantas de aleación como las dejan originales seguimos con las triunf en cilindrada 200 la primera que es monocilíndrica ya veis que tiene hasta linchador esta moto es de un único propietario y del año 58 en kilometraje real ya que apenas se usó 460 kilómetros y hay muy poquitas de estas triunf la mayoría se destinaron para uso por trial era una moto de cilindrada pequeñita y muy potente seguimos con esta triunf bicilíndrica y de 350 se llaman Tiger Coupe esta es la Tiger Coupe 90 y esta está repintada bicilíndrica sale de un 2 a 1 pero bueno está conservada muy original y muy bien con la rejilla con la parrilla aquí sobre depósito esta es la más habitual y la más cotizada la 650 totalmente original haciendo tambor bicilíndrica de 650 aquí lo tenemos triunf arranca pedal y bueno está perfecta completa y esta ya la 750 más moderna también bicilíndrica y como no arranca pedal y bueno en perfecto estado de uso pintura la suya propia y aquí tenemos 23.000 kilómetros pues aquí está la colección triunf y bueno la verdad que son buenos ejemplares el más especial igual la 250 porque ni se ven seguido de la 350 luego hay muchas 650 pero se siguen cotizando bien y la 750 la de mayor cilindrada se puede encontrar alguna de vez en cuando también pasamos ahora a la Japauto la Japauto como ya la veis e igual alguno conocéis proviene de la base CB750 aunque esta unidad el motor tiene totalmente distinto porque es una Japauto 1000 la 950 sí que la subían de 750 a 950 sin embargo la 1000 esto era un motor completo desarrollado por una empresa aeronáutica llamada JPX en colaboración con la marca Japauto que era un taller parisino de esta moto Japauto 1000 apenas se fabricaron 73 unidades y se vendieron principalmente en España y Francia por supuesto ya está tenemos un vídeo en detalle así que tampoco voy a enrollarme mucho ya veis que es monoplaza el depósito es el suyo original no réplica un réplica puede distinguirse porque en vez de tener esta hendidura es plano acabaría aquí y el asiento partiría de aquí para atrás y bueno otra curiosidad es el doble tapón de llenado esto era porque eran motos de carreras entonces para rellenar mucho más rápido el depósito lo rellenaban con dos mangueras por lo demás 68.000 kilómetros el cuadro sí que es original Ford el escape es el suyo también no réplica es una moto de 100 caballos y ya veis que tiene un freno de tambor los amortiguadores el escape ya veis que tiene hasta la cacha es un escape único no se ven arranca pedal para quien se anime pero bueno también lo tiene eléctrico placa nacional y aquí pasamos a otra curiosidad que es que tiene cadena doble eran ideas de la época porque ya que no existían cadenas más gordas colocaban dos unidades una seguida la otra pero bueno se demostró que no era tan útil así que volvieron al sistema tradicional y bueno ya con esto les despedimos Zap Auto cuatro cilindros ya veis como sobresalen cuatro carburadores y los cuatro filtros de potencia uno tras otro esta moto también nos gusta mucho y es una CB750 Daytona Replica bueno se llamaba CR de CB originales se hicieron tres unidades y esta es una réplica no sé si originales quedarán una o dos y bueno así era el diseño original esta es una réplica al 100% salvo por el escape sale de cuatro colectores a uno y el original sería un cuatro en cuatro pero bueno solo el sistema de escape original ya cuesta en torno a 1500 euros entonces bueno para tenerla de exposición parada pensamos que así está bastante digna y si nos enrollamos pues bueno ya sabéis lo que vale el escape de moto va a ser una CB4 como esta entre comillas de 750 radios llanta delantera de 18 pulgadas la trasera de 18 también arranca pedal esta tiene muy alta compresión nada más la compramos bueno más que una compra fue un trueque la cambiamos por una CBX 550 una moto bastante especial los amortiguadores ya lo veis de la marca Kony freno tambor y bueno es una moto muy muy chula si os fijáis no tiene ni ni velocímetro solo el cuenta vueltas una réplica muy muy buen hecha y la pintura está espectacular y bueno tenemos una sección de motos con 2000 kilómetros son las famosas ondas Scoopy y una Derby Scoot son de cilindrada 75 la Derby es de 80 y el kilometraje pues bueno 2500 2019 vamos que están nuevas están perfectas los motos con todas sus pegatinas las tienen llantas de radio la Derby Scoot de aleación y la Scoot tiene 20.000 oye 2021 kilómetros pues nada motos curiosas que se ven en abundancia entre comillas pero no en tan buen estado está también chapa y plástico es la diferencia principal entre las dos porque son motos de la misma época años 80 y de la misma cilindrada incluso del color en este caso así que aquí quedan no tenemos idea de venderlas quizás alguna Scoopy bueno sería cuestión de verlo y ya bueno llegamos a la zona cascos y tenemos una bici retoma una bici hecha en carbono totalmente no pesa nada tiene muy buenos componentes y nada esto sí que se vendería si hay algún algún chico bueno alguien por ahí a que le gusten las bicis puede contactarnos ver las especificaciones del modelo en la página web de Rizoma se llama Metropolitan Bike y la página web es Rizoma Rizoma en origen se dedica a la venta de accesorios y recambio pero bueno también sacaron esta bici como concepto y cojo es una bici muy bonita así que bueno si habéis llegado al final del vídeo os agradecemos seguro que os ha gustado y aquí están la Daytona la Japauto uy que se nos despista una esta tampoco está a la venta BMW R75 Litchi Bike así la llamamos hecha en colaboración con un artista que es el de los cuadros al igual que con el casco aquí tenemos las especificaciones la número 0 si os fijáis como la hicimos la número 1 en origen la guardaremos de recuerdo es una moto que la tenemos de exposición como si fuera un cuadro ya veis que está muy baja no sería funcional tiene apenas recorrido es decorativa la tenemos siquiera sin gasolina ni aceite para que no para que no pierda nada restaurada a nivel de motor la pintura anticalórica las llantas también se pintaron en marrón chocolate los neumáticos son Firestone Deluxe el guardabarros es original se cortó por el medio se empalmó porque si os fijáis es un guardabarros original que incluso tiene los labios de origen BMW pero mucho más cortito el depósito artístico aquí está la marca del artista un marillar en forma de M un faro delantero de 7 pulgadas que luce mucho en este modelo y un sub-chasis más asiento a medida los amortiguadores también están inclinados de adelante los carburadores con las trompetas de admisión llevan una toma trasera la verdad que es una moto muy muy chula y nos la han pedido tanto para galerías de arte como tiendas de ropa para decorar pero bueno pensamos que donde mejor decora es en nuestro espacio así que por ahora no la estamos alquilando ni nada y aquí está la moto vista por la parte delantera y con el casco a juego aquí el artista y para Café Racer Spirit así que bueno esto es todo y seguiremos haciendo vídeos venga un saludo a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver